familia youtube cómo están espero que se encuentren de verdad súper bien que estén pasando lo mejor que se pueda y bueno bienvenidísimos a otro nuevo vídeo aquí en el canal y para los que no me conozcan mi nombre es Rolfo Pichardini y aquí en el canal de Porterología como en mi cuenta de instagram que también me pueden ir a seguir arroa porterología hacemos contenido para porteros para yo ir mejorando y a su vez tratar de enseñarles mis errores y mis aciertos para que ustedes vayan aprendiendo de mis baches vaya y todos podamos ir mejorando como portero así que si eres portero te invito a que te suscribas a que le des like a que comentes a que me sigas en instagram porque hay muchísimas cosas que creo que te podrían venir bien o que te podrían funcionar para hacerte que ser como portero ahora sin más el día de hoy tenemos un partido y que yo creo que ha sido uno de mis favoritos que he jugado en toda mi vida en la semifinal de la copa fortaleza ya veníamos hay una serie de vídeos de lo que fue el torneo de la copa fortaleza que no lo estamos jugando ahorita evidentemente lo jugamos en en febrero pero hasta ahorita he podido editar y sacarlos todos los clips y ya estamos en las semifinales bueno el partido que veremos hoy es un partido súper intenso de los más intensos que he jugado la verdad y bueno lo que hacemos en este tipo de días de partido o este tipo de vídeos lo que hago es analizamos mis jugadas yo me grabo con una gopro que por cierto ya trataré de grabarme con esta cámara desde un punto de vista donde se puede analizar mucho más fácil y no desde atrás que no se logra ver bien todo pero eso ya a partir de los siguientes días de partido cuando termine todo este rollo lo vamos a implementar así que de momento todavía tenía la opro la pongo atrás de la cámara y analizo mis jugadas comento mis errores comento mis ciertos y comento lo que debería haber hecho para que si tú te encuentras en una situación parecida no cometas el mismo error que yo entonces aquí lo que tratamos es de darles el máximo valor posible para que ustedes vayan creciendo cada vez más comporteros y eso a mí me sirve también para analizarme y ver cuáles son mis errores así que sin más bienvenidísimos este a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a tratar una nueva dinámica que va a ser que me voy a grabar ahora sí con una especie de vídeo reacción pero comentando el partido no sólo será mi voz sino pondremos mi carita ahí abajito en el vídeo y bueno vamos a probar esta nueva modalidad espero que les guste es una especie de gameplay como lo hicimos en el rol fifa que por cierto ahorita voy a estar el segundo capítulo que no lo encontraba por eso no habíamos sacado y bueno eran las semifinales y nosotros sabíamos que el hizo a montarreal un equipo muy 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 fuerte por lo que bueno no había miedo pero había una cierta tensión dentro del equipo y el partido empezó ellos atacando completamente sacaron toda la presión hacia adelante tienen dos pobres rapidísimos que se hicieron a tardes del minuto 1 y nos hicieron sufrir todo el partido empieza el partido con una jugada que estamos viendo que mi central y mi capitán llega a cortar muy bien lo que deriva en un tiro de esquina que bueno esto será el minuto 1 yo creo de todos a lo mejor y bueno un tiro de esquina normal el tema es que pasa todos y nos churreamos o sea la verdad tuvimos muchísima suerte porque vilas el lateral que estaba ahí remató súper bien de volé el otro me agarró muy mal parado y era gol simplemente porque el central que había puesto en el poste lo recorrió logramos o bueno más bien él logró sacar la pelota y desde ahí hubo una especie no de miedo pero sí sentíamos que el rival iba a ser muy diferente a lo que nos habíamos enfrentado en todo el torneo por lo que empezó a crecer un poco la tensión más de lo que ya estaba en la gran mayoría del partido es cierto por lo menos del primer tiempo y parte del segundo ellos estuvieron encima y encima y encima nosotros de vez en cuando en algún tiro de esquina de hecho tuvo una parada una parada muy muy buena su portero pero de ahí en fuera la gran mayoría fueron jugadas suyas estuvieron encima y encima a lo mejor no no tiraron demasiado pero ellos mantenían el gran porcentaje de la posición del balón después como era estábamos en guadalajara hace un calor en febrero nos daban a la mitad del primer tiempo a la mitad del segundo un break de agua y como aquí podemos ver pasan minutos y minutos y yo seguía pegado al arco porque hacían una especie de o sea el balón iba recorriendo todo el campo alrededor del área y nos estaban presionando la verdad es que muy muy bien nosotros estábamos o sea como sorprendidos porque no nos había tocado un equipo parecido en el torneo y yo creo que a día de hoy es el equipo más fuerte que me ha tocado en cualquier copa fortaleza este liceo de monterrey y vivo hizo hizo de un partido un tremendo partidazo la verdad es que la hora no ayudaba eran las dos de la tarde no sé por qué decidieron ponerlo a esa hora luego esta jugada me gustó porque vi a mi extremo solo y es una especie de media volea no tan precisa como las veces en instagram porque no las doy así pero digo cada día trato de mejorarlas estuvo bastante bien le cayó bien y pudimos ser un buen contragolpe esto todo es que durante la primera mitad les digo mi equipo todavía está un poco sacado de onda ahí por ejemplo error mío de apresurarme porque la verdad esta nos estaban presionando demasiado yo estaba muy como explicarlo estaba con los nervios con la concentración a tope quería sacar rapidísimo cuando en esos momentos creo que lo mejor que tienes que tener es calma y paciencia a la hora de jugar para darle un poco de estabilidad a tu equipo en ese momento nos estaban presionando demasiado y el equipo no estaba reaccionando de la mejor manera incluido evidentemente pues yo viene el segundo tiempo que yo creo que es uno de los segundos tiempos más intensos que he jugado en mi vida la verdad ahorita que estoy editando el vídeo y recordaba todo lo que están sintiendo en ese momento hasta se me pone la piel chinita la verdad son experiencias que bueno solo el fútbol te da sabíamos que estaban jugando mejor que nosotros pero sabíamos que éramos bueno que éramos capaces de darle la vuelta a la situación el segundo tiempo comenzó igual ellos presionándonos pero nosotros respondimos de mucha mejor manera luego en esta jugada que me cae a la mano a las manos el centro y hago una especie de saque de bol de mano pero saltando le queda muy corto a mi lateral y de hecho vamos a ver en poco tiempo uno muy parecido donde yo creo que tengo que trabajar más la fuerza y mejor la técnica porque es cierto que le quedó muy corto y atrasé la por la fricción de la jugada lo viene esta jugada que es neta una joya la verdad queda solísimo el delantero se le va la espalda a Jerónimo mi lateral solo contra mí recorro lo veo solo dije luego pensé ya valió madres y me cayó a mí le pegó mal me cayó a mí la verdad es que es una jugada súper interesante que a día de hoy me sigue palpitando demasiado el corazón porque lo vi solo cuando recorrí porque el jugador se mete no se logra ver en la cámara se mete entonces yo le salgo a chequear por si llega a tirar manda el pase de la muerte por así decirlo le cae solito y como el pasto está medio irregular le pega mal y me cae la verdad es que fue un golpe de suerte bastante acabo de encontrar en mi teléfono esta toma que van a ver a continuación que es la misma jugada pero la grabó un papá desde la banda y me la habían mandado y la verdad es que se ve como estaba completamente solo y digo a fortuna de nosotros no la metió sigue el juego y pues se empieza se empieza empieza a avanzar el tiempo ellos tuvieron una ocasión desaprovechada nosotros estábamos llegando un poco más es evidente que por la cámara no no se logra ver hasta la portería contraria y luego viene esta jugada donde yo no me había dado cuenta de lo cerca que estuvo de entrar la verdad me votó mal y apenas con la mano izquierda la logré acomodar o sea yo no me había dado cuenta de eso y digo uff porque me acomodé muy mal y me votó hacia el otro lado y apenas con la mano izquierda lo logré corregir cerca luego viene esta jugada donde me apresuro también muchísimo y la regalo al contrario no hay que regalarla yo estaba muy tenso ahí tengo que controlar un poco mejor los nervios eso es otra cosa que que me he dado cuenta pero ahí bien pudo haber recepcionado y jugado luego viene esta que no me acordaba que la verdad es que qué vergüenza caray si no se les pongo este tipo de jugadas no sé de qué sirve esto así que les tengo que compartir también mis tremendos errores en esta jugada bueno es un tiro libre y dudo muchísimo doy una especie de dos pasos con duda choco y gracias a mi lateral a mi central jacobo una pistola pues no me lo como entero porque vean como hago un paso como pinta me quedo y voy al choque no más luego el partido seguía ya estamos por ahí en minutos 70 yo creo donde viene esta jugada donde cometen una falta pegado a la banda y bueno una falta normal que siempre nos hacen daño porque tenemos buena gente por arriba el tema es que completamente involuntario mi central jacobo el que me salvó comete mano y marcan penal aquí lo vemos un poco más de cerca la verdad es que fui involuntario porque jacobo se dio la vuelta pero bueno y si en marcar penal yo estaba nerviosísimo pero el tirador que iba a ser yo sabía lo que iba a ser el tirador que iba a planeado hacer porque era un jugador diestro el mejor de su equipo y estaba seguro de que hubiera la segura de que me iba a cruzar de que hubiera mi lado derecho entonces yo sabía que era un cuate que le pegaba muy duro entonces dije voy a darle el impulso y me voy a lanzar para llegar y no quedarme corto y ahí fue mi perdición quise lanzarme y él le pegó tan mal que la que le pegó al lado de mí pero yo al querer lanzarme no recostar lanzarme y luego vamos en cámara lenta pues estaba todavía muy en el aire cuando cuando le tira la verdad es que me dio me dio un coraje tremendo porque él le pegó mal y obviamente parece que es mi error pero yo trataba de llegar lo más lejos posible porque sabía que era un tirador muy bueno lo había visto tirar penales y los acomodaba en la base del palo yo dije entonces pues nos fuimos para arriba pero al irnos para arriba estábamos en un constante contragolpe hacia acá y luego viene esta jugada donde estuvieron a punto de clavarnos el segundo igual porque le pegó mal ahí podemos ver que apenitas porque estaba completamente solo el 11 y no logró conectar bien el balón entonces nos fuimos hasta delante pero ellos tuvieron más la verdad ahí se pusieron se vieron flojos en la definición porque si es cierto que tuvieron la posibilidad de matarnos y luego ahí el wey todavía me lanza la pelota y un payaso no entiendo así es la gente no ellos seguían con contragolpes porque como les digo tenían dos jugadores extremadamente veloces y los están aprovechando muy muy bien el tema es que no lograban terminar de conectar también mis despejes largos las llevo bastante lejos pero luego viene lo que es el último minuto literal después viene cuando el árbitro dice que son tres minutos escuchen aquí que bueno me quejo porque vi que el árbitro le hizo así al abanderado y bueno en lo que estaba yo yo ya estaba la verdad muy nervioso está como impotente estaba triste porque era mi último año y no íbamos a pasar la final la verdad es difícil explicarle lo que me estaba pasando en ese momento bueno hay un tiro libre yo voy y le digo a mi central wey vete y yo pateo la verdad es que me dio el avión completamente pero bueno patea y bueno observen ustedes lo que lo que pasa traten de vencer de ver bastante cerca metimos gol robleo lo mete ahí trato de se alcanzan a ver un golazo le pega de 3 de 2 y al ángulo voy a festejar con unos amigos que estaban hasta allá la verdad cuando dice que 3 minutos ahí yo creo que se me derrumbó derrumbó toda esperanza yo creo que ustedes habrán sentido eso alguna vez y metemos gol o sea la verdad yo creo que ha sido uno de los goles que más he gritado en toda mi vida y literalmente en ese momento se le acabó la pila a la GoPro y poquito después un par de jugadas después se acabó porque eran 3 minutos así que nos fuimos a penaltis también para esto porque solo les mostraré un par de penales ellos ya habían fallado uno lo habían mandado al palo y nosotros también ya habíamos fallado uno pero los penales estaban bueno muy mal grabados porque han sido con el teléfono como les digo pero estos son los que creo que valía la pena más enseñarle así que a la siguiente bueno trataré de llevarme a alguien que no sea yo quiero que se ocupe la cámara para no estar tan al pendiente de la cámara y menos del juego ¡Gracias! 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 y bueno eso fue todo la verdad ha sido uno de los días de partido bueno de mis favoritos espero que les haya gustado mucho que los ha entretenido ya saben que cualquier comentario y día de vídeo siempre es bien bienvenida porque en estos momentos estamos porque lo que más disfruto hacer es días de partidos enseñarles mis entrenamientos pero ahorita no estamos entrenando por lo tanto he sacado más reviews y cosas de guantes y que si tienen alguna idea de vídeo déjame en los comentarios yo creo que también estaremos sacando algún vídeo sobre ejercicios de fuerza para porteros que puedes hacer en tu casa así que estén atentos la siguiente semana les agradezco muchísimo estén acá suscríbanse al canal si no lo han hecho síganme en mi instagram arroba por teología y bueno eso es todo les mando un abrazo gigante a ustedes y a sus familias y claro les deseo lo mejor gracias por estar acá nos vemos la siguiente semana